Solo quería asustarlo y darle una paliza, pero a veces imbécil quiso engañarme. Solo quería ganar tiempo. Y eso me enfureció más y perdí el control. Iván está muerto. Yo sé que esto es muy delicado, pero honestamente la orquesta ahorita necesita de ti y de tu decisión. Pero si no te sientes bien y seguro de continuar, no te preocupes. Yo me las voy a arreglar para conseguir a otra cantante y así ocupe tu lugar. Yo no veo a nadie por aquí. Y le advierto, Tato, que si me llega a pasar algo, usted va a ser el único responsable de lo que me suceda. ¿Me quedó claro? Es mi compañero en la universidad. ¿Cómo le va? Mi nombre es Paul Edward Hamilton. en Binham III. Supéralo, ¿eh? Dale gracias a Dios que no es tu hermana. En quien no van a confiar es en ti, Simón. Yo no voy a arriesgar el dinero de mi familia. A ver, dime. ¿Quién es Simón Iglesias? Yo me llamo Arcadio Campuzano. Tengo 36 años. Mi abuelo fue tomador de bestias y caballos. También lo fue mi papá. Y yo lo fui hasta hace unos días. Soy Carlos Coletti, jefe de la policía y la persona indicada para aclararle todas sus dudas. Es un fanático del vallenato. Es un furor esa música allá en México, ¿verdad, mijo? Ya tenía muchas ganas de conocer la tierra del vallenato. Y por supuesto que también a la familia. ¿Y a ti también te gusta tocar el acordeón? Amor, pero esto es real. Vamos a estar mucho más tiempo juntos hasta que se nos gaste la piel. No, aquí no. ¿Por qué no? No hay nadie y además... Además eres mi mujer. Un amigo no le mete a otro en su coche cinco millones de dólares de la mafia. Y después lo deja pudiéndose en esta cárcel. Ey, ey, cállate. Sí, yo entiendo que puedas pensar eso, pero no es así. ¡Pero nada! ¿Y tú me hagas un idiota o qué? ¿Por qué dices eso? Me rechazas todo el tiempo. Yo vi que no hace falta hacer una de vino para darme cuenta con quién quieres festejar y con quién no. ¿Tú te has dado cuenta de lo distinto que es Poncho cuando estás con él? Me debería ser menos duro con él. Porque si no es un muchachito, se te puede fregar.